Mijan López Núñez La Organización Nacional Antidopaje es quien realiza los controles, realiza la labor educativa a todos los atletas que se encuentran en la pirámide del deporte cubano. Una vez que las muestras son recolectadas por los oficiales de control de dopaje que pertenecen a la Organización Nacional Antidopaje, estas muestras se entregan al laboratorio. Posteriormente, el laboratorio es quien realiza todo el análisis de las muestras y una vez que están los resultados, estos son entregados, estos resultados van nuevamente hacia la Organización Nacional Antidopaje, donde se comienza entonces el manejo de resultados. Se están realizando entre dos y tres controles antes que los mismos participen en los Juegos Olímpicos, de manera tal que se pueda garantizar la limpieza del deporte cubano. Siempre cumpliendo con lo establecido en el Código Mundial Antidopaje y sancionando a todos aquellos atletas que, por alguna causa u otra, resulten positivos durante los análisis que se realizan en nuestro laboratorio. Estoy muy agradecida de recibir esta dosis Soberana Plus. Ya es la última vacuna y, bueno, gracias por esta gran oportunidad ya creo que voy a estar un poco más segura de que voy a, en cuestión de salud, voy a estar más protegida. Aparte de este protocolo, también se vacunó o se está vacunando a los convalescientes, es decir, personas que van a los juegos o que están dentro del sistema que padecieron COVID. Esto es un protocolo diferente donde se les está haciendo una extracción de sangre para evaluar el nivel de anticuerpos y respuesta ante la vacuna y también este grupo poblacional también se está vacunando. Gracias. 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 Gracias.